Dice segunda de corintios el capítulo 4 versículo 16 4 16 al 18 dice por tanto no desmayamos antes Aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando el interior no obstante se renueva De día en día porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria No mirando nosotros las cosas que se ven sino las que no se ven pues las cosas que se ven son temporales Pero las que no se ven son eternas amén sabes iglesia nosotros tenemos que entender que ser bendecido Y esto lo he dicho muchas veces ser bendecido debería de ser un estilo de vida para el hijo de Dios Ser bendecido debería ser un estilo de vida no algo circunstancial porque no es un asunto de suerte No es un asunto de que si ese día me levanté de buenas o con el pie derecho No ser bendecido debería de ser un estilo de vida pero no significa que ser bendecido No venga a nuestras vidas circunstancias adversas problemas crisis dificultades Ahora las circunstancias por las que tú y yo podríamos estar pasando en este momento No determinan ni el nivel de bendición ni nos enseñan o nos quieren decir que son un castigo divino Repito las circunstancias por las que tú estás atravesando ese problema esa mala noticia Esa enfermedad eso que te dijeron en este día o ese negocio que no salió bien Las circunstancias que estás atravesando en este momento no determinan tu nivel de bendición Tú puedes ser requete mega archi super bendecido y tener problemas Puedes ser un hombre una mujer extremadamente bendecida y pasar por crisis y tener tiempos temporadas de crisis Por eso no podemos determinarlo como decir ay yo no soy bendecido porque estoy pasando de un problema Y salgo de un problema y caigo en otro yo no soy bendecido porque hace poco estaba con una situación difícil Medio salí de esa situación difícil y ahora caí en otra situación más difícil todavía Tú no puedes determinar si eres bendecido o no por razón de los problemas las circunstancias Las situaciones por las que estás atravesando pero tampoco tienes que tienes que atribuirle que es un castigo divino Seguramente Dios me está castigando se dio cuenta de lo que yo hice se dio cuenta de lo que yo dije Se dio cuenta de lo que yo estoy metido entonces Dios me está castigando no tenemos que independizar Separar lo que es una vida de bendición una vida de bendición con lo que es la normalidad de vida en Cristo Jesús Jesús Cristo dijo yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia amén Pero el mismo Jesús que dijo que había venido para que tuviéramos vida y vida en abundancia fue el que dijo En el mundo tendréis aflicción en el mundo tendréis aflicción pero mucha gente cuando lees aparte de ese versículo Cierra la biblia del susto que se lleva pero si siguieran leyendo se darían cuenta que ese texto dice Jesús dice en el mundo tendréis aflicción pero confiad yo he vencido al mundo Reconocer nuestra naturaleza física hemos dicho muchas veces que somos nosotros Nosotros somos un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo yo soy un espíritu que tengo un alma Mi espíritu es esa parte divina la parte con la que yo puedo tener relación comunión con nuestro padre celestial El alma es el asiento de la mente de las emociones de nuestro corazón de nuestros sentimientos Y el cuerpo es este estuche que tenemos aquí y que se nos va aventando Entonces físicamente San Pablo dice hay que reconocer nuestra naturaleza Y lo que puede debilitar el cuerpo es lo mismo que va a fortalecer nuestra alma Los años no nos acercan a la muerte nos acercan a Dios Amén Los años no nos acercan a la muerte nos acercan a Dios Así que cambies el chip cambies su manera de pensar hay un año más y ahora yo no los celebro Yo ahora los hago duelo a los aniversarios verdad ya no los puedo celebrar Cada vez estoy más cerca de la muerte no señor cada vez no estás más cerca de la muerte Cada vez estás más cerca de Dios y cuando estemos con Dios es cuando verdaderamente vamos a estar vivos Ahí sí vamos a experimentar lo que es vida la eternidad con nuestro padre celestial Aleluya Nuestro hombre interior se va renovando se va renovando dice el interior no obstante se renueva de día en día Así como la biblia dice que nuevas son cada mañana las misericordias de nuestro padre celestial No solamente son nuevas las misericordias cada día de Dios para contigo y para conmigo Sino que también dice que cada día se va renovando el hombre interior ese ser interior y qué significa esto Significa que estás recibiendo más revelación de Dios que estás recibiendo más comunión o más facilidad para poder tener comunión con Dios Hay personas que dicen pastores que que va yo me pongo a orar y después de cinco minutos ya se me acabó todo Comienzo con amén y termino con amén a los cinco minutos y yo no sé qué hacer Entonces comienzo a repetir y vuelvo a repetir y vuelvo a repetir pero con el tiempo tú te vas a dar cuenta que puedes pasar un tiempo todavía mucho más amplio en la presencia de Dios Ya no son cinco minutos ahora pueden ser 15 minutos o 20 minutos por qué porque vas creciendo en todo en tu hombre interior y obviamente cuando hablo de hombre estoy hablando Genéricamente tu hombre y tu mujer los y las vas creciendo entonces cada vez tienes una una comunión con Dios más rica más 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 dedicada más exclusiva más sabrosa Vas entendiendo mejor la palabra de Dios nota que dice por tanto no desmayamos diga no desmayar no desmayamos en la parte emocional La frase no desmayar habla de pérdida de fuerza espiritual en este contexto y en el idioma original no desmayar no significa de un desmayo No, no desmayar significa pérdida de energía pérdida de fuerza emocional y espiritualmente hablando pérdida de fuerza de energía Por eso dice San Pablo por tanto nosotros no desmayamos no desmayamos aunque en este momento tú sientas que no tienes fuerza espiritual que no tienes energía Cuántas veces nosotros nos sentimos con 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 tanta angustia con tanto cansancio espiritual sabes que hay fatiga espiritual hay momentos donde hay gente que tiene que orar por nosotros O nosotros dependemos de las oraciones de otras personas hay momentos cuando nosotros no sentimos levantar las manos Y nos dicen en la iglesia un grito de júbilo Un grullido de león Y levanten las manos y nos pesa tanto nos pesa tanto levantar las manos eso no es pecado eso es normal eso es parte de la vida cristiana Es parte de este proceso en el que el señor nos lleva porque dice la biblia que la senda de los justos es como la luz de la aurora Que va en aumento hasta que el día es perfecto amén Gracias por ver el video Gracias por ver el video